Sí, pues, yo tengo clave única, cortito. Oye, lo más importante y quizás la noticia que más nos llamó la atención durante este fin de semana y esta jornada fueron las fiestas. Cerca de 25 personas fueron detenidas en Santiago por distintas fiestas y celebraciones. De ellas, las más importantes fueron dos, en Colina y en Recoleta, donde resultan detenidas estas personas. En Colina, la primera de estas celebraciones se realiza en un campamento. Es en este lugar donde en una vivienda había cerca de 16 personas, todos ellos consumiendo distintos mostos y brebajes, pero además sin mascarilla y, lógicamente, sin distanciamiento social. Llega Carabineros hasta el lugar y logra la detención de estas personas, todas detenidas y formalizadas por el artículo 318. Y además de esto, infracciona el artículo 318, que es el Código Sanitario. Y además de esto, es también la fiesta que fue encontrada en Recoleta. Y esta es la fiesta desde donde hay distintas imágenes al interior de un bar donde estaban celebrando todas estas personas. Se encontraron botellas de cerveza, de whisky, estaban en el interior celebrando todo sin mascarilla. Y finalmente es que también se logra la detención de estas personas. Las personas, ustedes lo alcanzan a ver, lo están viendo en las imágenes, como todas estas personas se encontraban al interior de la fiesta, como en un día cualquiera, como si no existiera pandemia, obviando cualquier tipo de medida de seguridad. Y además, si lo tomamos claro, un contagiado ahí contagia a todos los demás, muy similar a lo de las conejitas de Coyhaique. Y además, verdad, y además había gente bailando lento, ¿te fijaste? Habían unos bailando lento. No, de todo. Muchísima gente, sí, es verdad. Así es, pero como decías tú, Lucho, harta gente y hartas fiestas durante el fin de semana, Lucho. Fiestas, sí, fiestas también en Punta Arenas, ¿ah? En Punta Arenas, insisto con el tema de las conejitas de Coyhaique, que no es menor. Me acuerdo una vez que había un meme dando vueltas que decía cómo explicar el contagio del coronavirus. Y decían, va un grupo a una despedida de solteros y llegan todos con escarcha. Se sabe al tiro dónde estuvieron. En el caso de las conejitas de Coyhaique es exactamente lo mismo. Esa es la misma situación. Y además, lo que pasa con estas distintas fiestas que se han dado, el problema es la posibilidad y la probabilidad de contagiar a una persona es altísima. Y que después eso aumente mucho más, ya sabemos, con lo contagioso que es el COVID-19, es que se transforman en verdaderos indicios de brote esas situaciones. Lucho, lo importante es dejar sentado acá en el programa, si de algo sirve el programa, es que ni en fase 1, ni en fase 2, ni en fase 3 usted puede hacer fiesta. O sea, no importa la fase que esté, no puede mandarse una fiesta grande, una fiesta con, no sé, con 30 invitados. Lo de Punta Arena es dramático porque Punta Arena está pasando por una situación muy, muy compleja, muy difícil, quizás la más difícil del país. Y hay una fiesta ahí con 24, 25 personas. Hay que decirlo, hago las comillas y lo pongo en negrita y subo dos puntos. La tipografía, digamos, que era, no es xenofobia, pero hay que informar que eran todos extranjeros. ¿No es cierto? Eran todos extranjeros. Era un cumpleaños de una persona colombiana y se juntaron 24 personas, 25 personas. Y la verdad es que la situación que está, Punta Arena sobre todo es, no, la verdad no, no tiene perdón de Dios. Muy, muy preocupante. Es la ciudad, es el lugar de Chile donde más fallecidos hay, casi en mil habitantes. Claro que sí. Entonces, en Punta Arena, la verdad, que era la comuna de las comunas que mejor estaba y que más, que al principio le abandonó la cuarentena. Muy luego, bueno, frente a todo lo que pasó, tuvieron que volver a confinar a sus habitantes. Así nomás es pues, Monse. Bueno, un abrazo a la gente de Punta Arena que nos está viendo, a toda la gente que vuelve a estar confinada y que está pasando por un momento muy difícil. A portarse bien. Lucho, sigamos. No, esto que nos va a mostrar, lucho increíble. Sí, pues. Sí, miren, ustedes están viendo la imagen Camino Internacional en Viña del Mar, sector El Olivar. El Camino Internacional es una vía de alta velocidad, no es para andar lento, no es una calle, no es para circular a 50 kilómetros por hora. Y ahí ustedes están viendo esta carroza fúnebre que va en reversa, en reversa y en subida, más encima, generando un atochamiento vehicular importante, generando también el peligro para los vehículos que van en contra del tránsito. La carroza, además, va retrocediendo. Y si se dan cuenta en el detalle, que la carroza arriba lleva coronas de flores. Se alcanzan a ver, no alcanzo a ver bien si es que la carroza lleva un ataúd, pero arriba lleva coronas de flores. Y a raíz de esta situación y de este video es que de inmediato se inicia una denuncia por oficio de esta situación. Va a ser oficiada también la empresa funeraria, que es la que lleva este servicio fúnebre, por la situación que generó. Porque la infracción de tránsito, por un lado, no es menor, pero por otro lado, es el riesgo para los automovilistas que estaban en el sector. Pero lo que no sabemos todavía es por qué. ¿Por qué ocurrió esto? Yo siento que por la actitud de los autos que iban en el cortejo, le estaban avivando la cueca. Es decir, ahí tú ves gente sacando la mitad del cuerpo fuera del auto, batiendo las manos. Es decir, al parecer esta sería como una gracia, una monería, porque si no, no me explico la razón de esto. Yo no sé, Lucho, si se sabe algo más, porque el por qué no lo tengo claro. Hay un serio por ahí, Lucho. Se va a oficiar a la empresa. ¿Cómo? Hay un cementerio por ahí, Luchito. Sí. Si no me equivoco, porque yo no soy de la quinta región, pero he tenido mis andanzas por esa carretera, digamos. He pasado por ahí, digamos. Y hay una zona que dice cementerio, si no me equivoco. Sí, de hecho yo he ido a un funeral en ese cementerio. ¿Me lo confirma entonces? Sí, te lo confirmo. Claro, hay zona de moteles también y la gente podría pensar que yo estoy equivocado, pero hay un cementerio ahí también. Y podríamos pensar más mal si es que hay un cementerio y usted habla de andanzas y puede ir por ahí. No, 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 he pasado por ahí, me refiero, porque ese camino llega con cono, ¿no? No, yo he ido a comer empanada. Justamente. Sí, el camino que se llama el camino internacional ese. Ese o no. Sí. Oye, pero esto yo creo que claramente era un funeral. Sí, pues se pasa. Tiene la corona de flores arriba, hay el cortejo con otros autos y el tema es por qué la carroza fúnebre iba al revés. Conducía bien, hay que decirlo el chofera, porque a pesar de que patina un poquito y se ve ahí todo el pavimento muy húmedo, porque está bien nublado y bien húmedo la costa, ¿por qué? ¿Cómo llegó a esa vía? Yo siento que está haciendo como gala de destreza al volante, una opción muy rara. No, pero, pero, ¿cómo llegó a ese lado? Julio Monse. Pero, ¿cómo llegó a esa carretera? Julio Monse, muy breve, acaban de llamar desde acá del registro civil a la gente que viene por clave única, para que también estén atentos los que vienen por clave única, los están llamando acá del registro civil. Referente a lo que decían ustedes de la carroza, Claramente, la información se va a saber mucho mejor cuando se oficie a la empresa de servicios funerarios. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que se le va a cursar una infracción de tránsito y cuando ellos vayan a la apelación van a tener que explicar esta situación. Si es que fue por un error, porque puede ser de que se haya equivocado de camino, que es factible, que pueda ocurrir, es prácticamente irrisorio, pero hemos visto casos peores incluso de conducción y de errores al volante, y que esta persona después haya tratado de enmendar este error. Pero la carroza nos lleva los deudos atrás. Otra vía. Lucho, la carroza nos lleva los deudos atrás. ¿Cómo ocurre esto? Claro, pues si yo, va con las flores arriba y todo. Por eso les digo. ¿Cómo se metió él por otro lado y todos los deudos por...? Se pasó de largo el cementerio y la gente va colgando de las ventanas. ¿No será hacer gala de algo? ¿No estarían haciendo una especie de performance de algo? Yo creo que sí que está... Puede ser también, ¿ah? Mira, lo voy a decir súper crudamente. Yo creo que el chofer de esta cuestión está payaseando. Está haciendo un show frente al resto de los asistentes, si eso es claramente... No, no, pero Monse, puede detener, Felipe, ¿o no? Es que lo que pasa es que... Mira, Monse, está la carroza al revés y están todos los autos con gente afuera en las puertas. Sí, pues es lo que te comentaba. Entonces, no creo que esa gente sea ajena a la carroza. No, pues, sí, el cortejo. El cortejo, por eso te digo. Sí. Entonces, el cortejo. Entonces, lo que aquí estamos viendo a lo mejor se pusieron de acuerdo que se hiciera algo así para hacer algo que no sabemos, para grabar, para... No, no tengo idea de qué puedo decir, ¿no? Porque es rarísimo esto marcha atrás, ¿no? Mira, aquí era un cortejo bastante desordenado, por decirlo de alguna manera eufemística, evidente. Si hay un montón de autos todos con la mitad del cuerpo afuera de los vehículos, y la carroza mucho rato andando para atrás. No sabemos cuándo empezó, pero esto mucho rato en un camino con curvas... No, es rarísimo. Por eso, el por qué queda abierto con signo de pregunta, Lucha. El auto azul lo quiere pasar, además, como que va grabando, lo quiere pasar. Bueno, no sé. Rarísimo lo que pasó ahí, bueno. Un rito, un rito extraño de este grupo de gente que eran harta gente joven, por lo que yo vi en un acercamiento. Bueno, ojalá tuviéramos detalles, ¿ah? Porque es bien curioso. Ojalá pudiéramos cerrar, que la gente nos entregara... Me confirman que es zona de grandes empresas, moteles y el cementerio. Claro. Esta carretera y las pistas, y la salida para el aeropuerto, un aeropuerto que hay ahí. Sí, pero si son famosos, pues, Julito, los moteles ahí en esa carretera. Disculpa, discúlpame que yo no me manejo en eso. ¿No caché la cantidad de moteles que hay ahí? No, si veía, he visto los letreros, digamos, por fuera. Ahí sube.